Que el Señor te bendiga y el cielo se abra sobre tu vida, tu casa y tu familia, para que lluevan bendiciones abundantes cada momento de este día sobre tu vida y sobre tu familia. Estamos viendo el verdadero Padre nuestro, porque llamamos el verdadero, no es que haya uno falso, sino que si tomamos esa enseñanza de Jesús de cómo orar y simplemente le repetimos como palabras mágicas, vamos a ver que no tienen un efecto poderoso. Pero aquellos que entienden que tener el corazón abierto, entender lo que Dios dice y hacer la oración sintiendo y sabiendo lo que estoy diciendo, entonces puede producir cambios tan grandes que te pueden cambiar la vida. Por eso Jesús enseñó esa oración. La vez pasada vimos que dice Padre nuestro y aprendimos que si no nacemos de Dios, no somos hijos espirituales, no somos nacidos de nuevo. No podemos decir soy un hijo de Dios, porque los hijos de Dios no son nacidos de voluntad humana, sino que son nacidos por la fe a través de Jesucristo. Es una experiencia, ya lo hablé la vez pasada. Ahora sigo leyendo este texto en el que Jesús enseñó a sus discípulos a hacer una oración completa, poderosa. Por eso les enseñó el Padre nuestro. Y cuando sigue hablando, dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Miles de personas repiten eso y no saben lo que quiere decir, no saben lo que se están perdiendo. Cuando Dios dice, venga a tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, de la misma forma que se hace en el cielo, está diciendo que el reino de Dios, que es completo, que es poderoso, en el que no falta nada, ese reino puede venir a nuestra vida, puede venir a una situación, puede venir a una persona. Ese reino está disponible para los que son hijos verdaderos de Dios, nacidos de nuevo. Entonces, ¿qué significa el venga a tu reino? Se lo explico simple, le doy solo un ejemplo. Este fin de semana, una mujer que comenzó a vernos por televisión con un cáncer, estaba con quimioterapia, no había avances en la mejoría, estaba y se mantenía y decían que era muy difícil que complete su sanidad, sino que podía convivir con ese malestar, ese dolor y esas limitaciones del cáncer y el miedo que generaba por muchos años y tal vez por toda su vida. Creyó, hizo una oración cuando estábamos orando y vino este fin de semana a contar personalmente que ella nunca había venido a la iglesia y que fue sanada totalmente, totalmente. El cáncer no está, la chequearon, revisaron, hicieron los estudios, no están. Entonces, ¿qué pasó? Un médico estudioso, un médico que sabe lo que hace, le dice, tu futuro es este y ahora se encuentra con que ese mismo médico le dice, el cáncer no está, no sé lo que pasó. ¿Sabe qué? El reino de Dios vino. Cuando el reino de Dios viene, suceden cosas que no se pueden explicar terrenalmente. Cuando estamos haciendo esta oración del Padre nuestro, si entendemos lo que decimos y le digo, venga a tu reino, estoy diciendo, no hay más límites para mí, estoy diciendo, todo lo que Dios dice que puedo disfrutar, lo voy a disfrutar. Y entonces, vivo una vida que está por encima de lo natural, porque la Biblia dice, todo lo que pidas al Padre yo lo voy a hacer, todo lo que digas creyéndote será hecho. Dios está diciendo, ustedes pueden entrar a un mundo sin límites, a un mundo sobrenatural, echando mano del reino de los cielos. Entonces, venga a tu reino, significa que los que tenemos fe, los que creemos, los que hemos recibido a Jesús, podemos traer el reino de Dios a cada cosa. Usted está en su casa, en un conflicto, hay un ambiente incómodo, están discutiendo, hay ambiente de enojo, de pelea. Y usted dice, Señor, no quiero esta atmósfera, venga a tu reino, venga a tu reino a mi casa ahora. Y la atmósfera del cielo, justicia, paz y gozo, llenan y todos se calman. Tienes un problema de deudas, no sabes cómo vas a hacer, no sabes cómo vas a arreglar eso. Y decís, Señor, venga tu reino a mi economía y a mis finanzas. Y la Biblia dice que Dios dice, mío es el oro, mía es la plata. Dice, de Jehová es la tierra y sus riquezas y todo lo que hay en ella. ¿Sabes una cosa? Entonces ocurre un milagro, no sabes cómo, pagaste esa cuenta, no había un recurso disponible, Dios lo generó, apareció, fue sorpresivo, no lo esperabas. Simplemente vino el reino de Dios. Cuando hagas la oración del Padre nuestro y digas, venga a tu reino, sé concreto. Señor, venga a tu reino al corazón de mi esposa que está triste. Venga a tu reino a mi trabajo, porque ahí parece que reina el diablo. Venga a tu reino a mi ánimo, Señor, que estoy desanimado. Quiero que me des el gozo que hay en tu presencia. Y en cada momento que digas, venga a tu reino, algo del cielo se va a pegar a tu corazón. El reino de Dios puede ser parte cotidiana, parte cotidiana de todos los momentos de tu vida. Que Dios te bendiga.